y la salud es muy importante y por eso hoy hemos invitado al doctor Carlos Fernández, cardiólogo, ecocardiografista y médico internista en Sendoy para tratar el tema de los infartos y a propósito de que muchas personas relativamente jóvenes están siendo, sí, de manera inesperada y esto nos preocupa a todos. Doctor, bienvenido al Meridiano BTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta parte de esta gran inquietud que hay en la sociedad dominicana, el hecho de que muchos jóvenes, muy jóvenes, en plenas facultades, están padeciendo de situaciones cardíacas que le llevan a la muerte. Sí, de verdad se ha presentado en los medios de comunicación un auge excesivo de información sobre infartos en jóvenes y yo quería especialmente estar en este programa para decir y hacer cambio de algunas cosas. No podemos llamar a todo joven. Ok, podríamos llamarlo mejor muerte súbita, que es un evento cardíaco de una persona supuestamente sana y sin eventos cardiovasculares previos, porque no todo joven muere de un infarto. Bien, entonces debemos de cambiar esa información de infarto por muerte súbita hasta que podamos hacer la investigación en el lugar con autopsia y poderlo llamar como infarto. Pero la percepción de la gente, y es lo que se ha vendido, de que muchas personas jóvenes están padeciendo de infarto usual, que eso era un caso reservado ya para personas de cierta edad, ¿no? Recordar que las muertes en personas jóvenes, lo más frecuente no es por infarto, sino por eventos o malformaciones previas que no se han investigado desde la niñez, adultez, miocardiopatías, dilatada, hipertrófica, que son muchos eventos que no lo investigamos con la adolescencia y vienen a recaer en la edad de 25 a 30 años porque nunca se han evaluado. ¿Sabe qué pasa, doctor? Ahora que usted dice eso, es cierto, normalmente las mujeres vamos después de cierto tiempo, a nuestra consulta ginecológica, pero ¿qué pasa? Cuando se trata del tema cardiovascular, del tema del corazón, solamente los hombres y las mujeres solemos ir, cuando tenemos ya cierta edad, cuando vamos a someternos a un proceso quirúrgico, dígase una cirugía estética o cualquier otro tipo de cirugía que tenga que ver para temas de salud que no tienen que ver con la belleza y no solemos ir donde un cardiólogo hacernos una evaluación a edad temprana, entonces habría que educar a la población para que empiece a ir a su consulta al cardiólogo cada cierto tiempo y a partir de qué edad. Sí, desde que nacemos debemos visitar un cardiólogo pediatra para buscar malformaciones desde el nacimiento, ya en la adolescencia si no le hemos hecho una evaluación completa por cardiología, tanto aquello que está muy en boga, los ejercicios también debe de evaluarse completo por cardiología para ver si está en condiciones óptimas para hacer X o cual ejercicio. Y ahora se está usando mucho, esa es la moda de ir al gimnasio, ejercitar, vemos esos procesos de entrenamientos pesados, el giring, entonces lo correcto es antes de usted empezar a ir al gimnasio o hacer cualquier tipo de ejercicio, aire libre y por su cuenta ir a una consulta al cardiólogo. Claro, claro. Una evaluación exhaustiva con el cardiólogo donde lleve electro, eco, prueba de esfuerzo, todo lo que sea necesario para investigar bien antes de hacer ejercicio extenuante. Y hasta para hacer el amor. ¡Ay, te gustó eso! Bueno, eso es un tremendo ejercicio, doctor, me imagino que para eso también. Claro, claro, claro. Y más si buscamos la información de los amigos, usa esto o usa aquello. A propósito de eso, Domingo. A propósito de eso, quería, si lo que más te interesa, hay personas, jóvenes y adultos que usan los estimulantes sexuales. Y abusan también. ¿En qué medida esto puede perjudicar la salud? Precaución. Importante. No utilizarlo sin el permiso del cardiólogo y menos con combinación con energizantes y bebidas alcohólicas, eh. Muy problemático. Pero así es que la mayoría lo usa. Pero no debe. ¿Tú estás hablando por la mayoría o estás hablando por ti? Pero oriente, doctor. Es verdad, mire, la mayoría lo utiliza. Le gusta tomar también el alcohol, el wisi con un energizante. Y aparte le agregan esto cuando llegan a la habitación con su pareja. Y no sabemos si tenemos un problema de base. Eso aumenta los riesgos de arritmia que son latidos anormales donde puede llevar hasta la muerte, eh. Por eso que muchas personas cuando lo utilizan como aumenta la frecuencia activa otros procesos cardiovasculares y puede llevar a un latido anormal que lo lleve a la muerte. Doctor, se está utilizando mucho el término ansiedad en estos momentos. Jóvenes, adultos, niños. En algún momento de nuestra vida hemos sentido esa ansiedad, ese palpitar. Cuando uno siente constantemente ansiedad, ¿también debe ir al cardiólogo a consulta? Sí. Cuando sentimos esos latidos anormales o un brinco, como dicen muchas personas, debe de evaluarse por el cardiólogo para que le haga el electro halter para investigar si ese salto que se siente es por alguna anomalía eléctrica del corazón y además muchas personas vienen con anomalías cardíacas que desarrollan esos movimientos irregulares a nivel del corazón y lo podemos notar a nivel del tórax. Doctor, los estados depresivos de las personas tienen que ver de alguna forma con el órgano del corazón. Todo está relacionado. Bien, cuando tenemos problemas de ansiedad, disminuye, depresión, muchas veces puede estar relacionado con efecto cardíaco porque nos descuidamos totalmente de la salud cardiovascular y eso puede llevar a aumentar los riesgos cardiovasculares. Usted habla de salud cardiovascular. ¿Qué podemos nosotros hacer para mantener una salud cardiovascular? ¿Cuáles son? ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Qué alimentos debemos consumir? ¿Qué medicamento usado? Bueno, el medicamento uno no se puede automedicar. El medicamento no le encanta no medicarse. ¿No hay medicamento preventivo para los problemas cardíacos? No automedicarse, por favor. ¿Y la famosa aspirina que la gente se toma, doctor? No se ha demostrado en tantos estudios que se ha realizado con aspirina como prevención primaria. Siempre es cuando hay eventos que se deben utilizar y lo sabemos todos los médicos, por eso deben visitar al cardiólogo en ese caso. No usarlo como prevención primaria porque no ha demostrado ningún beneficio. ¿Y si lo indica el doctor? Porque yo conozco muchas personas que tienen toda su vida tomándose una aspirina y que para la salud del corazón. Sí, llegan muchos y allá se los retiramos porque tenemos los conocimientos del lugar para retirarlo si no lo necesita. Excelente. Yo espero que hayan anotado todo esto y lo tomen en cuenta y si está haciendo eso, usted deje de hacerlo ya y se vaya a su consulta con el cardiólogo. Desde el punto de vista médico clínico, el caso de la hija de la periodista Yolanda Martínez que murió de un infarto durmiendo. ¿Qué casos son esos? Es importante esperar una autopsia porque no sabemos las condiciones de la joven. Así es. Si tenía una malformación previa o que desconocemos totalmente porque no somos familia y no se ha divulgado en las redes ni en los periódicos ni en ninguna noticia. Hay que ver qué condiciones tenía la joven, si tenía un problema previo cardiovascular y qué tenía en sí. Pero eso no lo da la autopsia. No podemos decir que fue un infarto. Lo que llama la atención era que estaba durmiendo. Es decir que como que no es usual. Recuerde que en las personas de 35 o 40 menos la mayor predisposición a muerte súbita son arritmias y esa puede ser una causa que en momento inoportuno comienza un latido anormal y se aumente y pueda producir el paro cardíaco. Doctor me imagino que muchas personas mirando a usted ahora en sus hogares dirán wow nunca he ido a una consulta donde un cardiólogo a partir de hoy me voy a cuidar y van a ir a una consulta. Vamos a darle los números de teléfono para que las personas puedan contactarlo y hacer su cita. Bien. Quiero aprovechar el 29 de este mes se celebra el día mundial del corazón para que todo el mundo se evalúe vea cómo se encuentra su corazón en qué estado y que pueda darse seguimiento y tomar las iniciativas de disminuir de peso caminar comer saludable dejar de fumar y disminuir el consumo excesivo de alcohol y sal estamos ubicado en sendoe avenida luperón esquina clarapardo ahí estamos a sus ordenes redes sociales doctor sendoe y la mía carlos punto fernández de instagram ahí me pueden encontrar bueno doctor muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación las puertas están abiertas y quiero que vuelva que vuelva otra vez para seguir orientando a este público televidente gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus ordenes bueno ustedes continúen disfrutando del meridiano de btv que todavía queda mucho más ah 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 ah